Sin votos disidentes, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca decidió rechazar un recurso de amparo presentado por dos de los tres camioneros de nacionalidad argentina que, a mediados de la semana pasada, tras ingresar a Chile por el paso internacional pehuenche, fueron expulsados por orden de la delegación presidencial regional debido a que no cumplieron con el principal requisito exigido a todo extranjero o chileno que ingresa al país, esto es traer un examen PCR negativo. En el caso de estos sujetos, si bien portaban ese documento con ese resultado, ocurre que era ideológicamente falso porque pertenecía a otras personas. En dicho contexto, dos de los tres camioneros, esto es Rubén Oscar Valdivieso y Raúl Nelson Zubia, contrataron a una abogada y presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Talca, donde exigían dejar sin efecto esta medida de expulsión, alegando supuesta transgresión de derechos constitucionales, tales como el derecho a ser juzgados por un tribunal y el debido proceso, alegando que no fueron escuchados y tampoco pudieron defenderse de las medidas administrativas. Durante la tramitación del recurso de amparo, la Corte de Apelaciones de Talca tuvo a la vista no solo los antecedentes aportados por los denunciantes, sino también informes entregados por la propia PDI y la Delegación Presidencial Regional. Tras analizar todos estos antecedentes, el máximo tribunal regional escuchó alegatos de las partes del litigio y el pasado sábado dictó sentencia de primera instancia. La senadora Jacqueline van Rieselberg anunció a través de un video publicado en Instagram que, a partir de marzo, una vez que cese su servicio público, retomará el ejercicio de la psiquiatría y también dedicará tiempo a realizar un nuevo postítulo. La expresidenta nacional de Unión Demócrata Independiente retomará la práctica de su profesión tras la fallida postulación al Senado para el próximo periodo. El sanatorio alemán de Concepción será el lugar donde desempeñará sus funciones, la hoy senadora, lugar al que postuló a través de muchos trámites y que ya le hizo entrega de la credencial que utilizará, misma que exhibió en el registro publicado en su red social. Van Rieselberg, de profesión médica, hizo un posgrado en psiquiatría y un diplomado en psicoterapia gestáltica, método que espera poner en práctica con sus futuros pacientes. Después de casi dos años de cierre por la pandemia por COVID-19, Australia reavirá a partir del 21 de febrero sus fronteras internacionales a los turistas y a todos los titulares de visados que tengan dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, informaron este lunes las autoridades. Australia que afronta actualmente una crisis por la irrupción a finales de año de la variante Omicron, que afecta principalmente a la residencia de ancianos y ha causado bajas entre los trabajadores esenciales. Acumula 2.400.000 infecciones de COVID-19, que incluye más de 4.250 fallecidos y más de 300.000 casos activos. La condición es que tienen que tener las dos dosis de la vacuna para venir a Australia. Esta es la regla y se espera que todos la obedezcan, dijo este lunes en una rueda de prensa en Canberra el primer ministro australiano Scott Morrison al término de una reunión del gabinete. El país oceánico que cerró sus fronteras en marzo de 2020 había comenzado a abrirlas progresivamente en noviembre pasado a residentes y ciudadanos y después a trabajadores temporales y estudiantes extranjeros, así como a viajeros de Nueva Zelanda, Singapur, Japón o Corea del Sur. Pero la irrupción de la variante Omicron a finales del año pasado ralentizó estos planes.